Ganaderos y vean este espectacular lote de hembras brahman rojas, unas ejemplares espectaculares de excelente selección y excelente genética, vean lo parejas que están, estas pertenecen a la ganadería Atachica al momento del video, como las ven ustedes, que calificación le darían de 1 a 10 a este hermoso lote.